Bueno, pues a toda gente estamos aquí en un live de League of Legends, pero en este caso vamos a una partidita con Baker en mid, que bueno, jugamos contra Annie, estamos en un arranque y... y que, y que, y que, y nada, la verdad es que no me ha apetecido mucho jugar mid, pero bueno, es lo que ha tocado, digo, venga voy a echar un arranque, y eso, lo estoy haciendo, así que bueno, con Annie, la última que jugué a Baker creo también fue con Annie y... Y ya viste más o menos como funcionaba la cosa, aguantar hasta el 6, farmando como podamos, y al 6 si podemos hacerle el all-in, muy posiblemente la matemos, llevo el Thunderlord para probarlo con Baker, la verdad, más que otra cosa, y eso es... eso es básicamente todo, vamos a intentar colocarnos un poquitín estos dos minions, mierda, se ha puesto otro en medio, cabrón, Annie farmed bastante bien, no va a estar ningún mana, que eso nos va a sacar ventaja, Así que vamos a ver cómo lo hacemos, por qué te mueves minion, era necesario de verdad, que te movieses cuando te estaba colocando perfecto para farmearte con la Q Yes, esa es, toma hostia Que hagas, que hagas este mana, que nosotros vamos a ir a nuestra bola farmeando sin prisa, y si está no gankea, pues muy bien, por eso nos llevamos, ya ves tú Perfecto, sabes, pero que va a estar complicado, bueno, sí, eso es bien cierto, es que Annie tiene poca movilidad, y que si gankea, pues que seguro va a ser una... cabrón Estaba claro, me iba a tirar todo ahí en el pecho Pero vamos, que seguramente antes del 6 iremos a base Así que sin prisa Estoy hasta ahora en el chat y he perdido un par de creeps, pero nada No soy player de Veigar, tampoco, o sea, lo he cogido por campos que me gustan, estoy intentando aprender más o menos cosillas De algunos midlaners y tal, sabéis que últimamente estoy jugando bastante top Así que... mierda Quería darle a Annie y a... Hostia, vaya a usted que te ha llevado, ¿no? Le voy a darme otro punto a la Q Annie y al minion Y no me he llevado, no le he dado nada Gordet... Gordet, no sé, Gordet ya me lo he llevado, soy un puto pro Por aquí Por aquí Este me lo voy a lagitear con la Q A lo mejor me la tenga que haber reservado Porque esto... Uy, va a estar jodido el lagitear Vale, ya tenemos la E Si quiere venir a la Imozac, esta tía podría ser una buena... Un buen objetivo Y nosotros... A formar con la Q mucho Para que os sepan, la pasiva Baker cada vez que formamos con la Q Nos da... Uno mata a B Y eso pues... Nos viene muy bien A ver Me voy a acercar mucho Que aunque acá tengamos la Imozac, no está un poco igual por este tiro Porque lo que queremos es formar a la muerta Vamos a masear la Q, gente También está la versión maseando la W Pero... Es que a mí la Q me parece muy buena Si lo pillas con... La W también ha escalado muchísimo Pero es que la Q, no sé Es la que... Más fácil a ti es pagarla en el aspecto de que si va a movimiento Tira Flash W es más fácil que... Flash... Que Flash... Pero nada más fácil que Flash W, mucho más Vale Ah, puta Me ha corralado yo solo ahí Pero bueno Me voy a hacer... Me voy a hacer... Me voy a hacer... Os diré... Me voy a hacer esto Que para hacer... Me va a venir muy bien también No sé que se ríe... O sea, a mí no tiene Flash... Un Nani... Free Gank... No sé qué quieres que te diga... Venga, ahora... Ahora puedo reírte... Pues pringado te van a matar Venga Hasta luego No, ya puedo correr así A lo mejor llego Que no llego cojones Pringado lo que quieras Pero que no llego Que quieres que le haga, macho No puedo correr más He perdido aquí un montón de experiencia Y de mierda, macho No va a estar ahí ¿Así? Ah, pues mira, sí En toda la boca me he dado A casa Ahora Tiene el 6 Nani, cuidado Mucho cuidado Tengo un azul muy riquín aquí Es que pasa que ahora Me va a costar muchísimo Acercarme Muchísimo Mira, mira como te he preparado El Tiber No me he quedado nada No tiráis nada Al final No Mierda, tío Ahora tengo ulti Y si viene aquí Esta tía está muerta Están abajo Ahí reventándose Y no sé cómo va a acabar Voy a tirar WQ Que ahora mismo No tengo 60 años Para limpiarlo Luego no podremos hacer eso Pero bueno Me va a mostrar mal De farme con la Q Y hago un 39 de farme Y hago 46 Eso es lo malo Había perdido muchísimo Pero es que con la muerte Con la vez que me ha matado Tan early ¿Qué queréis que le haga gente? O sea Es lo que hay y punto Vale, Vayne va bien Al menos Es una buena noticia Como tengo azul Voy a intentar pegarle un poco Vale, ahí estamos Es el buen daño Ya veis Con Inai la one shoteo Si, esa es la cosa Esa es la cosa Que la puedo one shotear Si vuelve a tragar otra cárcel Le voy a tirar todo Uy, saco ¿Por qué tiras de los míos en medio? Eso ha sido una putada, eh Si no estaba muertísima La ulti la tengo cada minuto Y poco Así que No tenemos que Preocumarnos tampoco De no haberla matada Así que Quit your camp Un poquitín de oro Y Vamos a hacernos esto Que ya veréis que ahora Nos va a venir muy muy bien Contra Contra Annie Ciertamente Veigar No necesita en exceso Que le build O sea Porque ahora es un partido De defensivo Tampoco se va a matar muchísimo Porque como con la Kuma Se pillan muchísimo AP Bastante No sé cuánto llevaré ya Lo pone aquí Creo 40 AP Tú verás 40 AP Y la pasiva de Veigar Es que aumenta 1 Como el 100 La rejaga de mana Aumenta 1 Con 5 Por cada 1% De mana que nos falte Con lo cual Eso es un bucle Que lo podemos aprovechar Joder Se ha quedado uno Pero ahora me ha humildado Porque es que Va a estar por aquí Antes Lee está entretenido Pero ahora va a estar por aquí seguro Joder Joder Vaya golazo Cago en la puta Acabo de meter Bueno le saco ya algo de farm Pero así me hacéis zoneando Todo lo que quiera esta tía Ella puede colar el stun Como le saca los huevos Y yo no Básicamente Vea Además Lee está por ahí ahora Así que no me interesa pegarme Farmeando con la Q Gente Hay que ser que no soy Muy buen farmeador Pero bueno Lo que podamos Pues lo farmeamos Gente Y ya está Y ya está Vamos a colocarnos Un poquitín Ha flasheado Que puta La stun era buena Buena No llegaba Tenía que flashear Y meter a Ignite Así que Mejor que se lleve la kill ¿Dónde está? Vale Buena Le he tirado el flash Por si acaso Flasheaba ya también Ah y el flasheaba no Por si acaso Si el Lee flasheaba A lo mejor O por si O por si saltaba Con el guard O cualquier cosa Pues podría haberse pirado Ya veis La ulti la tenemos bastante O sea Además Tenemos ya un buen CDR Llego Llego Corre hacia mi Revienta puta No El Ignite El Ignite Uy El Thunderlord Que Ignite Ni que mierda El buen Thunderlord No Bueno Me voy a llevar la kill Y el trenes Pero vale Guadalas Me he llevado una kill En asistencia Y vamos a ir ahora Botitas Y veremos que nos pillamos ¿Qué le pasa? Dice que está muy lejos ¿Por qué? Bueno Tenemos un azul Hostia que estaba Yannis Me trago el SS La mata Está rotísimo Bardo No Jodas Vale Algo Voy a pusear Como un cabrón Y si pudiese Hankear Todo Vendría también Muy bien Ahora Lo malo es que yo Creo que la Debole ya Limpiamos la parte De atrás Entera Entonces no me lo voy a poder Dejar colocado Vamos a un ojo a uno Todavía puedo aprovechar Un poquitín Mierda Voy a ir para abajo Voy a esperar a Bardete Y si me van a kill Será worth Lo que estoy perdiendo A mí de ahora mismo Lo voy a perder Más bien Me voy a esperar a Bardete Me voy a esperar a Bardete Esa Esa era Uff No ¿Qué has hecho? Bane Vale Aquí sí Coño ya Puta Vamos por culo Deja moverte No sé Está quieta la puta Jinx Venga Vale Tiene el stun Cuidado A mí me No sé si me deletea Con el Krial En verdad Yo creo que no Mierda No me va a contar el túnel Déjamela 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 Vale Me estoy hinchando Me estoy hinchando un montón Ya me puedo marcar el carro Porque me estoy hinchando Que flipas Mierda Pero tengo esto aquí Y es más worth Fíjalo Así que nada Ya voy más o menos Ya me vino más o menos Como es la mecánica Voy Ya veis como es la mecánica A ver si con la Q Me lo puedo pillar ya Ñaca Vale sí Perfecto Voy a pusear una Pusear Voy a pusear una wey más Y ahora va a ir un Rabadon Fresquito eh Joder si va a ir Pero más fresquito que nada Mierda Elige ¿Cómo soy tan imbécil? ¿Ha hecho swap o qué? No Están los dos aquí Vale Rabadon Para el cuerpo Y ahora mismo tenemos AP 286 Va bastante bien Bastante Bastante Ya sabes que ahora en mis lanes La moda esta Bueno el meta de hacerle Lo de los fantasmitos No sé No se lo suele hacer Porque no me convence Te va a 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 Ya puedo correr Mierda Mierda Dios Vaya París Acaba de caer Uy Raspado el culete ¿Tienes ulti? No Pero ha delteado A Ani Ha volado Ani está full vida Si no me equivoco Déjame que tengo que pillar Mis stacks Bonitos Tira esa torre Vale ¿Cómo se está escapando de todos Así con esa puta pava Tío No es normal En verdad Y no es normal Que me lo Me lo Hostias Venía directa La muy puta Dale 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 Tengo Ulti Pero Ani Eh A Anar No Ani Que buena Dios Me ha sobrado Todo lo que he tirado Con la R Y ha reventado Que flipas Le he tirado a Ani Porque no sabía Si la coma Le iba a esquivar Y se lo iba a matar Así que Le he tirado a Ani Punto Coño Voy a buen damage Que tenemos ya Hemos el rabadón Bastante cerca En verdad Hace esto Que yo tengo que usar Esta wey Si quiero que Ani pierda Alguna mierda Ahora tenemos que tener cuidado Porque ya veis Que con la W Ya matamos A las líneas A los minions Entonces Tenemos que colocárnoslo bien Bien Vale Eh Tenemos un daño Aterrozo ahora mismo Voy a hacer un chiste No me engaño Tenemos ya 127 AP Con Con la pasiva O sea que No me falta que Liga nada No Vale Es que hasta en mi No pues nada Yo le iré a parir Porque estaba ya al lado ¿Sabes? Pero bueno No también Tiene que descuidar Que no lo mate Ani Bien cierto Este Y aluden Si Ulti en 5 Como la pie con la esa Muere Hostia Venga Línea entera limpia De verdad Aprende de saltar desde ahí Compañero Bueno Si es verdad Si te pueden quedar Desde Demacia Más o menos Hasta Hasta Noxus Y tal Joder Que mal lo he hecho Tengo ya El rabadón Casi Se ha hecho el lío Ah si Está muy tocado De vida En verdad Que cojones Lo habéis visto Ha pasado por encima Cuidado Tunealos Tunealos Tuneala Hostia Que puta Tío No he llegado No he llegado No he llegado Vamos a limpiar Aunque no lo farme Todos con la Q Quiero limpiar No sé si pone Tiene Ani Ulti O sea Tiene la pasiva Y Y está Me ganar Joder Joder Pum Revento No puedo amigo O sea Que quieres que haga No puedo hacer nada más Intento limpiar Pero Poco se ha podido hacer Tía que le he tirado Todo a Ani Yo pensaba Se moría Uy Fuera Fuera Me mata Es que O sea No sé que Espera Y no puedo ir Hasta donde Hasta donde Ha ido Esto Esto Rabadon ya Veréis que risa Gente 506 TAP Al minuto 19 Es Tu verás Quita Puto Cabero Esto que me viene a mi De putísima madre Uy Esto Esto me lo voy a farme Entero con la Q O sea Me voy a quedar Quieto Esto ya me lo hago De una Vamos a ver Sacoca lentita Esa es Yo creo que Las cargas de la Q A pílicas Han rabadon Ahora lo miro Esto puede ser Una team fight Muy interesante Me puede ver Mucho Evil Como es Como es Beigar Que bueno Uti El de El de Ani Muere Con la Q Con la Q Mierda Quiero hacérmelo con la Q Tío El carro que estoy haciendo Bueno el carro no El daño que tengo Mejor porque carriendo Está carriendo Todo mi equipo entero El daño que tengo Brutal Ah yo pensé que Nar iba bien Va a 0-4 Vale Es que todo va mal De su equipo Me lo li Hostia Si pillas a alguno Si pillas a alguno Vuela Gata Se me acaba de poner Mi gata En el medio De la puta pantalla Ahora ya no Ha volado Jinx Amiga mía ¿Cuánto quitará Mi R Con su A P? Cuidado Uy el daño no Amigo Mierda Me lo había hecho En un solo No Es coña gente Pero me va a rabiar Tirar ultis Joder tío Matalo ya Que ya tengo existencia Yo entro Tiro esta torre ¿La matan? Si ¿Por qué mi gato Llora de esa manera Tan agónica? ¿Te puedes callar? Por favor O me voy a parar Adentro o algo Va a ir a bronzonias Que tienen Tienen a Lee Tienen a Jinx Tienen a Nar Bastante a D Con zonias Va a caer bien Es que no sé Por qué siguen pegándose Se hará que haber sido Hace rato ya Bueno siquiera Ni se va a hacer a D ¿Sabes? Tú verás Voy a hacerme el mid Y luego me hago el azul Que mida Un farmeo muy rey ¿Qué? Voy a ir para allá Voy a ir para allá Por esto tío Si te la da a FLAB Si te la da a FLAB Porque tenía la Q De Lee marcada Y la aguantaba Pero vamos Eso No dio mucha historia Le he sido un huevo de oro Tío 450 Que rabia Bueno tengo ya 687 AP O sea Llevo una AP Muy muy decente Pero tengo que intentar Seguir pegando stacks Así a lo mejor Pero la aluminia Ya está Pero dejadme que pille stacks Por favor Que sigas stackeando Con un cabrón Es que tenéis que pillar Esta puta torre Solo está gordito De verdad Sí Cabrón Que hay que expulsar las líneas Pero bueno Lo matas Pueden ellos Vale No hay más asistencia Ninguno Soy un putísimo Pro macho Vale Un guard ahí Por si no había ya uno Y voy a Pillar esto Que además viene muy bien Para el farm O Rikin Venga va Me acuerdo En el último Live de Vigar Que subió Hace un huevo Me dijeron a alguien Tereto que llegan Los 1300 AP O algo de eso ¿Cuánto fue? No me acuerdo cuánto era Pero voy y camino Si no se rinden Si no se rinden Si no se rinden Si Yo creo que si puedo Este lo voy a perder Y este No Ahí estamos Estamos súper fuerte Gente Los de adelante No sé si me lo farmeo Ya con la Q Estando a full vida Vale Ahora os digo Más o menos Bueno Que los camisarios Sabréis ya Lo que llevo Llevo 5% En runas Siempre llevo 5% De De CDR Plano 5% escalado Por nivel Y llevo Thunderloss Con lo cual Puedo llegar A los 45 No No os pegáis Ahora Es que esa rotación Teniendo que Pushear Eso estoy haciendo Pero vamos Que Llevar no es el mejor Split Pusher Llevar no es el mejor O sea, no sé qué me está contando, tío A ver Vamos, la gente se está matando, que flipas No, déjame eso, tío Gracias ¡Hostias! No controlo mi poder ya, ¿eh? ¿Has visto el daño que tengo, gente? Tu doble doble mato al que sea Pero tu doble doble es como un soteo A ver si pillo bien una vez Déjame que tire la R, puta Muere No podéis No podéis con el evil Bueno, voy a empusear que me quedo con mis cargas Con mis stacks de AP O sea, todavía morirán ¡No, puta! ¡Qué guarra! Ha estado rápida Bueno, se va a Vayne Pero vamos, que Por favor no lo aprovecho Porque tiene arca no me... Bastante dañín 813 AP Bueno Ahora veamos Zonia Sabemos su Luden seguramente También es muy posible Y... Y la verdad es que no sé qué más Y mirad como he empezado con el... Con un ítem bastante defensivo Como es el criar Pero claro Es que la AP que pilla ya de por sí Veigar Pues además Si vamos bien farmeados con la Q Que es lo que estamos haciendo Estamos farmeando muchísimo con la Q Va a ser yo muchísimo Le ha avisado, ¿verdad? Si, es muy posible que esté en dragón Alguien no interesa luchar, ¿eh? Es un espacio muy reducido Lo que pasa es que no está... Claro Muere ¡Puto! Yo tengo que estar aquí atrás Pero me van a llegar... Van a llegar a mí al final ¡Uff! Las Mechanics ¡Puto! Mátalo, tío No llego Vale No llego, tío 3.800 de oro Mira, vas 8.800 de oro Con el ciber de la AP Se va a morir casi Ay, mierda Si le doy A lo mejor sí Cuidado que me mata Tengo esto casi entero Tú verás Si vendo esto, de hecho O sea, si yo he ido ahí Pero... Vale No he dado sentido de la AP Ya Y además Sale worth Que me quede yo Farmeando Lo digo de ella Bueno Esto me lo has dejado a mí Aquí, ¿verdad? Muchas gracias, tío Te quiero, Karim Es un puto pro ¡Ah! Uy, si te pillo con eso ¡Madre mía! El damage Toma, venga Flash en un minuto Vale Para hacer algún engage Puede venir a un pie ¡Venga! Vale Pega el, loco Voy Está ahí, ¿quién está ahí? Este iba a enganchar a mi ¿Qué hacen? Buena ¿Mata con un básico? O con la Q No sé Mi R hace Es que mi R hace Hace casi 2.000 de daño Al que pille Pero lo destrozo, macho ¡Ay! Vamos a ir a la base Que pesado, tío Más pesado Un kilo de mierda Tengo mucho orden Tenemos que irnos Vale Esto Y ahora Un relay a lo mejor Cuidado Más AP Más AP Más AP Si me hago doble Rabadon ¿Qué pasa? Nada Hace un relay Tengo que irá a la base Bueno, ahora es frinazo pero en fin Yo creo que la teamfight la estamos ganando Vale 1180 ¿Dónde está? Me voy a analizar ¿Dónde está eso, tío? Aquí tiene que estar Este El de brujería Ahora mismo 1200 AP Bueno Todavía no me ha acabado la build Que ahora va a caer un relay casi seguro Uy Da igual Da igual, sí Verá, ahora mismo Solo con el daño No necesito más CDR Ah, qué mierda Que era más gordita también Mira lo que le quitamos al Grom Con la W Toma, WQ muerto Voy a juntarme con el equipo A hacer objetivos Es cierto que tengo que Ponerme un poco más con ellos Tenemos inhibidor al menos No sé si me da tiempo a llegar Tengo flash Toma por culo Toma doble Mierda, me voy a haber hecho mucho más ahí, tío Joder Es que no sé qué quieres que haga, compañero Me voy a haber hecho la pinta En verdad Y lo juego muy mal yo Tío, ya le pego un básico Qué mal Me ha dicho que está bien Pero está mal En verdad yo no sé Venga, vamos Vamos Voy a llegar a los mis 300 TAP Que prometí Lo prometí Y aquí van a estar calentitos ¿Por qué no siguen formando con la Q? Algo más pillaré Si con Relay voy a aguantar un poquitín más Al menos Que sí, ¿no? Me voy a seguir watchoteando, tío Pero Ahora por qué se tiran, tío Si son tres No está ninguno de los dos carries Ni el AP carry Ni el AD carry, tío Joder, macho Coño, ya Toma por culo todo Coño, hijo de puta Cabrón Vale Vamos a ganar ya Podemos ganar De hecho ¿Por qué no? Estaba ya, tío Vale ¿Nasol? ¿Cuánto? 302 Ahora a pushear líneas Lo mejor dicho es a pushear Cuidado Cuidado Lo siento Lo siento De verdad Pido perdón Pido perdón No era mi intención hacer ese daño Madre mía Llegaré No llegaré Vale 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 Aú, cabrón Hay que tirar una de reyings Es que la VW hace más daño que la R A los AD Tío, la he tirado muy pronto, se ha tirado el Zonya A tu puta casa GG Bueno, pues gente, dije Challenge accepted Challenge accepted 1300 AP, 1382 aires Lleváis en vuestro cuerpo Y bueno gente, espero que os haya gustado Y habéis visto el puto daño insano que tiene Veigar Así que nada, un saludo muy grande Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta la próxima, un saludo invocadores